Esto es el sonido de merengue, mamboqui, como dice Joel, díbelo Si tú quieres solo bailar hasta que amanezca, nadie de aquí se alejará Porque la fiesta está buena, como Mi estilo del ritmo Oye chica está bonita, eres tú más simpática, a esta nadie me la quita Cuando ella baila cerquita, de una vez se excita, cuando la ves en la boquita Dice tú ando prohibida, dice tú ando prohibida Esto es momento elegida, pa' que tú seas la bienvenida Eres mi favorita, solo mía, solo mía Esto es momento elegida, eres tú la bienvenida Nadie, nadie te la quita, si la fiesta es gratuita Díselo, díselo Dame un pasito y suavecito, yo te regalaré un besito Báilame al lado pegadito, eso a lo solo conmigo Todo de ti yo necesito, si tu amor es solo mío Brindemos una tequila, llena póngate activa Aprovecha el momento, es solo una Vamos a un lugar oscura, tú y yo abrazos a solas Pasemos el reto de locura En tu amor me te elegía, eres tú la bienvenida Nadie, nadie te la quita, si la fiesta es gratuita La música no pare, porfa DJ Ponle el volumen, yo quiero beber El tiempo sigue, quiero amanecer Con la bella mujer, que acabé de conocer Si tú quieres solo bailar, hasta que amanezca Nadie de aquí se alejara, porque la fiesta está buena Si tú quieres solo bailar, si tú quieres solo bailar Vente a la fiesta es gratuita, vente a la fiesta es gratuita Yo en la leyes, oye besita Vente a la fiesta es gratuita